Música 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 Que me dicen perritos? Bienvenidos a otro video Música Música Voy camino Al dinamometro Que queda bien atillo Vamos a ver cuantos Cuantos caballos tira esta moto Si aprovecho para que ese maestro Me la afino Ahí la tengo Medio afinada Por mi Jajaja Pero madre, se que puede quedar mejor Entonces madre Aquí mucho el pie es La ando manejando Suave Primero porque me he dado cuenta Que este motor Traga gasolina como un demonio Ves que hace como apagarse No mantiene el mínimo Yo creo que es la boquilla de baja Más Este motor Necesito traga gasolina Y el problema es El tanque El tanque es muy difícil Entonces Ando probando mas o menos Cuanto me puede hacer Por tanque Porque antes me hacía como Antes me hacía como Como noventa Cien kilómetros Ahora creo que anda como Unos cincuenta kilómetros Unos cincuenta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Algo tranquilito, pero siento que está muy amarrada. Creo que voy a tener que bajar otra vez. ¿Puedo ir para un local? ¿Puedo ir para un local? ¿Puedo ir para un local? Disculpe, disculpe. Yo no escuché ahí a cero, me llamo acá a la bulla. Con la iglesia. ¿Ves? Que se apaga. No escuché. 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 ¡Vamos! 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 Ya quedó la carburada Este... Varias cositas Anda aguja de peseta 28 El carburador es como peseta 26 La aguja está muy larga pero eso causa problemas y el... la boquilla de baja la boquilla de baja este... ya hay que ponerle una más bajita más pequeña esta no se pudo modificar no sé si pueda buscar esto no sé si pueda buscar esto pero ya quedó ya quedó, ya quedó ya no se apaga, ve no sé que la aguja es se ¡Hola! ¡Hola!